¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! Me vuelvo a detener, con tu razón Sé que algo te pasa, no digas nada Me vuelvo a entender, no escondes así Toda la mirada, más que palabras Lo que tienes dentro, sabes que yo siempre estoy Ya no pasa el tiempo, con mucho más Y si llueve dentro, sabes que no miento estoy Y si pasa el tiempo, con mucho más Hoy, verás que todo va a cambiar Hoy, contigo hasta el final La conexión del corazón Te digo, juntos estaremos Hoy, una señal, intentar Porque siempre estoy Contigo hasta el final La conexión del corazón Te digo, juntos estaremos Hoy Hoy, una señal, intentar Hoy, una señal, intentar Te digo, juntos estaremos Hoy, una señal, intentar Y si pasa el tiempo, con mucho más Hoy, una señal, intentar Hoy, una señal, intentar Te digo, juntos estaremos Hoy, una señal, intentar Hoy, una señal, intentar